hola mi gente como están bienvenidos a sus y en la cocina hoy vamos a preparar un cordero guisado le vamos a poner también un ingrediente que me gusta usar y es el curry que pues ya yo lo compro ya el polvo preparado pero lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra piernita de cordero esta es la que yo compro la venden así y la vamos a limpiar antes que de hacerla la vamos a cortar también en cuadros para poderla hacer guisadita y 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 al final pues la salsita va a quedar un poquito más espesa también le agregamos un poquito de sal de ajo y la revolvemos calentamos nuestro sartén agregamos un poquito de aceite aceite y aceite y y las ojinas y y y Y ya está. ya que la vemos que cambio ya de color entonces le vamos a agregar unos tomates picados y una cebolla mediana picada estoy usando tres tomates un tomate de este tamaño revolvemos mezclamos muy bien vamos a agregar tres ajos picados vamos a dejar picaditos bien picaditos si lo agregamos revolvemos y vamos a agregar el ingrediente que les digo que es curry yo compre este a mi me gusta bastante el sabor del curry así que yo le estoy agregando el curry o simplemente le agregamos el consomé yo también le estoy agregando consomé de carne para que le de un poquito más de sabor también porque es al gusto agregamos una taza de agua cuando veamos que el guiso se nos está secando un poco pues le vamos a agregar siempre un poquito de agua si lo queremos más jugoso vamos a dejar hasta que hierva y mientras tanto voy a pelar unas zanahorias y unas papas y también le vamos a agregar apio y ya que ha hervido pues le vamos a a poner las papas y las zanahorias que hemos picado y también cortamos este apio miren ya esto ya está bastante blanda el cordero es suave es bastante suave se nos va a ablandar bastante rápido así que agregamos nuestras verduritas papas, zanahorias y también este apio yo le estoy poniendo apio y dejamos que herva una vez más lo dejamos también corroboramos de sazón de sal si necesita le ponemos un poquito más si no pues no necesita pues no le ponemos nada y tapamos una vez más y venimos después de que ya estén todas las verduritas yo le agrego un poquito de cilantro picado también es al gusto y pues ya está listo nuestro guiso de este día así que este es lo que hemos hecho miren que delicia como está podemos servir ya con arrocito o unas tortillitas así es que ese es el guiso que hemos hecho si les gusta esta receta por favor compartan comenten suscríbanse a este canal y nos vemos en la próxima receta adiós chau 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 Gracias por ver el video.